¿Cómo se modifican las actividades que deberían de ser normales ante un proceso electoral? Charu Vareño está con nosotros y nos da mucho gusto recibir a quienes periodistas del Occidental. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Trini. Buenos días, Mayra. Bienvenida, buen día. Es un gusto, como siempre, que me inviten y yo aquí feliz. Ay, ¿por qué tanta modificación? El gusto es para nosotros, si tú sabes, ¿no? Y sobre todo que nos pongas en contexto porque tenemos personas que trabajan para nosotros, los ciudadanos, y son los legisladores locales, ¿no? Así es, y platicando con la productora Rosaura Saldaña de este tema, pues el Congreso ya desde diciembre unos comenzaron a pedir licencia por aspirar a otros cargos, chapulines para unos, diría la ciudadanía, la mayoría los criticaría. Y casi la mitad de los diputados son suplentes, bueno, poquito menos de la mitad, pero... Y eso dificulta, obstaculiza el sacar temas torales, la reforma al Poder Judicial desde hace buen rato debería de haber salido, desde... De hecho, ya estaba por hacerlo cuando el presidente de la Comisión de Justicia, el anterior diputado Saúl Galindo, que fue asesinado, él días antes nos había declarado, ya está, ya está para salir, sobre todo porque en esa reforma estaba... Estaba atorada el regreso de la Hacienda Judicial al Poder Judicial, obviamente, el presupuesto, presupuesto constitucional al Poder Judicial, y... Y llegan los coordinadores, llegan los diputados, dicen que va a salir, no sale, parece que va a salir hasta después de las elecciones. Otra de las reformas que también ahí está, envió el gobernador, es la de la autonomía al poder... A la fiscalía, sin embargo, pues esto requiere una reforma, este, en las reglas de operación, sobre todo darle la autonomía al fiscal general, a la fiscalía, donde todas las fiscalías que están, también tengan una autonomía para operar. Es importante la autonomía en la fiscalía general del Estado, sobre todo porque es una... pues es un órgano que se requiere que el Ministerio Público sea autónomo de todas las decisiones, que no sean decisiones políticas, sino decisiones basadas en hechos, basadas en las denuncias, de que se le dé atención a todo este tipo de... a las denuncias, obviamente. En la ciencia de la criminalística total, no en la política. Esos son los temas más importantes que deberían de salir, pero entonces, ¿cuál es en estas semanas el trabajo que se está haciendo en el Congreso de Jalisco? ¿Comisiones sí se reúnen? Sí, pero realmente desde que entró el año, si te fijas, ha estado muerto el Congreso, muerto en el sentido legislativo, o sea, los diputados... Las obligaciones de los diputados es acudir a comisiones y a las sesiones del Pleno. ¿De entrada sí están yendo los diputados? Sí, la mayoría está yendo, sobre todo aprovechan el... aprovechan sesión, se van, como no checas... ¿No les toman lista? No, pues claro que no, a menos de que sea una sesión. Sin embargo, hay diputados que aspiran a otro cargo de elección popular y aún ahí siguen, que se van a reelegir, ahí siguen... Que no pidieron licencia, pues. No pidieron licencia a unos, por ejemplo, una del PRI, ella tiene... porque ella si sale de licencia, su suplente también aspira al cargo de... a un cargo de elección popular, por ejemplo, no se puede ir. Esa es una de las justificaciones que a lo mejor sí puede estar justificada, sin embargo, en el resto no, ¿no? Oye, Picharo, perdóname que te interrumpa, ya de ayer el secretario general de gobierno, Roberto López Lara, da un pronunciamiento que para las familias que tienen personas desaparecidas, pues es nuevamente seguir esperando a que hagan justicia para los suyos, para las suyas. ¿Qué pasa con este encargado de esta fiscalía especial para buscar a personas... Se ha atorado mucho, ya estaba para el 14 de mayo, de hecho lo platicamos en programas pasados, que el 14 de mayo... Ya se iba a elegir al responsable de esta comisión especial de búsqueda de personas en Jalisco. De hecho, al secretario general lo entrevistamos el primero de mayo, si mal no recuerdo, o el 30, uno de estos días, fue un día festivo, donde incluso le pregunté, uno de los objetivos de esta comisión especial es informar, informar del padrón de personas desaparecidas y su estatus. Y dice, sí es un compromiso, sin embargo, deben de entender de que no todas las personas desaparecidas podemos decir quiénes son por la situación, por el sigilo de la investigación, por todo, ¿no? Sin embargo, es lamentable, la mera verdad, es lamentable que de todas las personas que se inscribieron, no haya una que pueda ser electa para ser responsable de esta comisión. Ayer el secretario general de gobierno, Roberto López Lara, señala de que se declara vacía la convocatoria, van a lanzar otra convocatoria, se les respetan los derechos de los mismos que se inscribieron, sin embargo, pues ya al declararla de cierta es que no llenan el paquete, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace que diga, bueno, una de sus afirmaciones es, para garantizar los derechos de los familiares es necesario no mencionar o no darle nombramiento a alguien en este momento? ¿Es porque nadie cubrió el perfil o es porque es el momento que el gobernador no pudiera ahorita? Realmente son dos temas, dos aspectos que son delicados, porque no estás tratando con cualquier víctima, o sea, todas las víctimas tienen un peso dentro. O sea, no puedes estar midiéndolo, ¿no? No puedes estar midiéndolo, ¿no? Sin embargo, la situación de las personas desaparecidas, sus familiares, requieren respuesta, como tú lo dijiste, requieren una respuesta, ojalá que el gobierno lo esté haciendo en el sentido de, como lo platicábamos, el protocolo del acompañamiento de las familias, porque las familias a veces se sienten abandonadas, y lo hemos visto en las marchas, lo hemos visto en las manifestaciones, es un asunto que tocó a nivel nacional, a nivel internacional, como todas las víctimas, ¿no? Cada una de las víctimas de todos los delitos, sabidos y por haber, tienen su peso y tienen su importancia como tal, y no es menos una víctima que otra. Sin embargo, ahorita la situación del fenómeno de personas desaparecidas merece una atención especial por parte del gobierno y por parte de las organizaciones ciudadanas. Para mí es eso, pero si urge, urge este nombramiento, porque es el enlace de, o es el órgano intermediario entre la fiscalía, las familias, y tener este órgano, esta comisión que atienda a las familias es muy importante. Y el gobernador dijo que se iba a reunir con colectivos también, para hablar de este perfil de la persona que va a salir de esta convocatoria. Y más que darle el toque político, que haya una confianza y una credibilidad, porque yo no denosto ni le quitas a ninguno de los aspirantes, porque cada uno tiene una experiencia. Hay personas que han trabajado en campo, hay personas que tienen estudios, investigaciones en personas desaparecidas, en todo el fenómeno de personas desaparecidas, pero yo creo que hay algo que tiene que embonar para que la persona elegida tenga esa credibilidad, que no tenga ninguna tacha, porque es una situación muy lamentable. Yo creo que ahorita hablabas de tiempos de la agenda legislativa, en cuestiones de tiempo, si va a alcanzar, recordemos que también el poder ejecutivo termina su administración en diciembre. En 6 de diciembre ya tendría que estar entrando el otro ejecutivo. O sea, sí hay bastantes... Sí, hay tiempo, sin embargo... No, sobre todo por el avance que ya tiene. Sí, ¿no? Pero yo creo que el gobernador creo que quiere tener ese aval de las organizaciones, que son representantes de un grueso de la población, donde la persona no tenga ninguna tacha. El poder legislativo ya no tiene nada que ver aquí, ya está en manos del poder ejecutivo el nombramiento de este responsable de la Comisión Especial para Busca. Aquí el tema también va a ser que los que se postularon, los que se inscribieron, como hemos visto en otras convocatorias, no salgan a decir por qué no me eligieron a mí, tengo esta experiencia, dónde está la transparencia de las convocatorias. El secretario general dijo que se respetaban los derechos, se pueden inscribir, se pueden volver a inscribir. O sea, tienen derechos... No están descartados. Sí, no están descartados. Aquí lo que en un primer momento sí es de señalar que al no elegirse ninguno es que ninguno... Cumple con... Cumple con un perfil que realmente se está requiriendo. Pues queda poco tiempo después de las elecciones, vamos a dejarlo así, ¿no? Después del 1 de julio es cuando el legislativo comenzará a trabajar y a dar respuesta. Ojalá. Y de manera acelerada porque también ellos tienen su calendario especial. No se van junto con el gobernador, ellos terminan en octubre. En el 31 de octubre, el 1 de noviembre, el 30 de septiembre terminan las administraciones municipales, el 1 de octubre entran las nuevas administraciones municipales, el 31 de octubre terminan la legislatura actual, el 1 de noviembre entra la nueva legislatura, el 5 de diciembre, si no mal recuerdo, termina la actual. Y pues felicidades, estaremos viendo, por cierto, el trini. Me da muchísimo gusto, antes de que nos vayamos, de que sea la moderadora del primer debate que organiza y que convoque el INE para senadores, candidatos a senadores, eres una persona profesional, talentosa, además de guapa, obviamente, y de ser amiga, pues qué te puedo decir. Acá, Charo, Charo y yo nos dimos acá un billetazo. Mayra, que también es... El próximo jueves estaremos al pendiente, sin duda. 9 de la noche. 9 de la noche, por la señal de C7 Jalisco, invitamos a nuestros compañeros periodistas para que desde aquí estén también viendo lo que suceda después del debate con cada uno de estos candidatos. Muchísimas gracias. Gracias, Charo. Charo, lo apreciamos. Al pendiente. No, gracias. Gracias. Vámonos a la pausa, lo invitamos a que se comunique, 3030-530-027. Regresamos para platicar de los maestros hoy en su día.